¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que tú sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aunque a tu lado he caminado Aunque a tu lado he caminado Aunque a veces te he cargado Yo he caminado Yo he sido tu mejor amigo Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo 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 Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Como yo Como yo Como yo Como yo